Hola que tal amigos de youtube les habla el espectro Hola que tal amigos de youtube les habla el espectro Y bueno amigos esta vez les traigo un nuevo video para el canal En esta ocasión les traigo un nuevo logro del Left 4 Dead 2 Este logro se llama escupe fuego Este logro consiste en destruir como spitter 20 latas de gasolina Bueno para este logro obviamente debemos hacerlo en una partida de búsqueda Ya que en estas partidas el objetivo es llenar latas de gasolina Debemos jugar con un amigo y decirle que reúna como superviviente varias latas de gasolina cerca Nosotros simplemente debemos esperar hacer una spitter Y cuando ya veamos que hay varias latas de gasolina cerca Simplemente escubimos con nuestro ácido y veremos que se van a quemar todas las latas Es un logro acumulable por lo tanto si lo quieren hacer rápido Díganle a un amigo que les ayude Si no tendrán que jugar varias partidas para acumular un total de 20 latas Bueno a continuación les voy a mostrar en un video más o menos para que tengan una idea de como sacar este logro Un saludo para Melody y para Lucifer que me ayudaron a completar este logro Y hacer posible este video Si les ayuda el video déjenme su buen like para yo poder ver que tiene su apoyo Y poder seguir trayendo los logros restantes del Left 4 Dead 2 Dejen sus comentarios abajo para leerlos Suscríbanse al canal a las personas nuevas para yo poder traer más contenido Yo soy Espectro y nos veremos en la próxima Un saludo para todos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!